Linchan a dos presuntos secuestradores en Ajalpan. Pobladores del municipio de Ajalpan, en el estado de Puebla, agredieron y le prendieron fuego a dos encuestadores universitarios, después de que ambos realizaran preguntas sospechosas según refieren los ciudadanos. Por lo que pobladores cuestionaron a las víctimas, quienes se vieron obligados a mostrar sus credenciales del INE, así como sus identificaciones de una universidad de la Ciudad de México. Sin embargo, los pobladores aseguran que policías municipales no remitieron de manera inmediata a los acusados, motivo que terminó por enardecer a la población, quienes a través de redes sociales y al repique de las campanas de la iglesia, convocaron a miles de vecinos que en cuestión de minutos a gritos y exigían que se castigara a los sujetos. Pero ante la nula reacción de las autoridades correspondientes, la situación se tornó violenta y los pobladores comenzaron a agredir a los uniformados, mientras los dos encuestadores universitarios fueron llevados a la explanada de la presidencia, donde fueron golpeados brutalmente, para posteriormente rociarlos con gasolina y prenderles fuego. La turba enardecida también causó destrozos en el Palacio Municipal, al saquearlo y prenderle fuego. Reporto para Cancún Péndulo, Karina Velasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!